El teleférico rojo está saturado de pasajeros debido a los bloqueos en La Paz. Debido a los bloqueos y a las reparaciones de algunas líneas del teleférico, se ve gran cantidad de gente. Como ustedes saben, la línea amarilla estuvo en reparación hasta ayer y la línea verde continúa en reparación hasta este 12. Pero la afluencia de gente es cada día más en estos teleféricos. Hay bloqueos y uno se está perjudicado, recurre a este tipo de transportes. La verdad, es un poco, a veces siento que me va a estar dado, pero bueno, no hay de otra, ¿no? Obviamente es el transporte más rápido que podemos tener por ahora, porque están todas las calles congestionadas por este problema de la alcaldía y demás cosas. Todos los días es insoportable, señora. Estoy hablando con una persona mayor que le tengo que hacer caminar por lo menos unas siete cuadras para que llegue a su destino. Sí, me voy al teleférico, ni siquiera al alto, me voy acá al cementerio porque está todo bloqueado.